Según un estudio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 80% de los contratos que se realizan en las regiones terminan en manos de oferentes únicos. Esta fue una de las razones por las que el gobierno del presidente Iván Duque firmó ayer el decreto con el que se reglamentan los pliegos tipo para las licitaciones de obras públicas. Las nuevas reglas de juego comenzarán a funcionar a partir de abril, luego de recibir más de mil comentarios por parte de los actores del sector. Entre los beneficios que trae este nuevo decreto está la simplificación de los trámites en la contratación estatal, también que las entidades tendrán condiciones uniformes a la hora de realizar este tipo de procesos, además de la reducción en los tiempos de la presentación de las ofertas y la estructuración de los proyectos. También se reduce el riesgo de que se presenten colusiones en este tipo de contratos.